Y hey, ¿cómo están todos? El día de hoy soy bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos una actividad diferente, interesante. Hace poquito me cuestionaron si sabía más que un niño de primaria. Y claramente yo vengo de una casa de estudios, ¿no? Una casa donde mis hermanas sacaron primeros lugares en muchas de las materias. Incluso una o dos, no sé, la verdad no me sé esos logros, pero llegaron a ser las mejores de su universidad. Claramente un poco de esa inteligencia se heredó a mí. Así que voy a competir con niños de primaria el día de hoy. Nada más y nada menos que haciendo exámenes de internet de cultura general para chicos de primaria. Spoiler, si hay mate probablemente no pase. Creo que de unas buenas 10 materias que he llevado de mate en mi vida he reprobado 8. Sí, definitivamente mate no creo, pero todo lo demás se me da muy bien. Todo lo demás cultura general, geografía, historia, política, todas esas cosas que ves en primaria. Evasión de impuestos, todo eso que ves en primaria se me da muy bien. Entonces vamos a intentarlo, ¿no? Empecemos. Tenemos aquí el test de cultura para chicos de primaria. ¿Cómo se llama el conjunto de huesos de la cabeza que protegen al cerebro? Cráneo. Cráneo. El cerebelo. No. El cerebelo. Cráneo. ¿Cuál es el resultado de dividir 18 entre 5? Entre 3. Ay, puñetos. Yo sé. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la capital de Colombia? Bogotá. Bogotá. ¿Cuántas ruedas tiene un triciclo? Tres. ¿Por qué lado sale el sol? Ay, cobro. Ay, cobro. ¿Pasamos de qué primaria especialidad en pinche astrología? Alguien de... ¿Eh? Pasamos de... A ver, donde sopla el viento. Yo diría que lo este. Yo diría norte. Yo diría norte. Vamos a hacer perro, papel o tijera. Un, dos, tres. Perro, papel o tijera. Yo gané. Vamos a poner norte. Bueno, yo dije que este. Sí, tú recuerdo este. ¿Por dónde se oculta el sol? Pues por el sur. Yo diría el este. Ok. ¿Cuántas horas tiene un día? ¿Ves que cómo pasa ese pinche eso? Ay, me diría que lo va a salir el sol, güey. Eso no es conocimiento básico, güey. 24. 24. ¿En cuál continente queda la India? Asia. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra petróleo? Petróleo. Tres. ¿Cuál es el mineral más importante para que los huesos estén sanos y fuertes? El zinc. Es el calcio. Patricio, es el calcio. ¿Tú buenas? Patricio, estudió nutrición. Es el calcio. Andréa estudia nutrición. ¿Cuál de estas vitaminas tiene en abundancia la naranja? Sí. Sí, ¿no? O sea, aunque es debatible, es un mito, pero sí. Ay. ¿La carne es rica en proteína? Claro que sí. Las palabras en el diccionario se encuentran ordenadas por alfabético, ¿no? Bro. ¿Por qué preguntas? Pues sí, ¿no? Sí. Ok, mira. Los polígonos que tienen todos sus logos iguales se conocen como polígonos regulares y regulares. Yo diría que regulares, ¿no? La neta es que... Sería muy irregular, ¿no? Sí, ajá. Que uno no tuviera los logos iguales. ¿Cuál es el núcleo del sujeto en esta oración? Qué chingo, ese es un núcleo. No te diría. Mira, yo creo que el núcleo no es la persona, porque si no diría la persona. No es, ¿cómo se le diría? No hay verbo tampoco. No es un adjetivo tampoco, porque eso es hermosa. Entonces, la casa. Increíble también es hermosa. Entonces, la casa. Increíble es un adjetivo. Yo me voy por la casa, porque es donde están parados. ¿Y dónde estamos parados nosotros los humanos? En la tierra, y la tierra tiene un núcleo. Ok, vámonos por la casa. Exactamente. Me convenciste, porque la neta no sé qué sea el núcleo. Mostrar puntuación, yo espero un 90. Ok. Bueno, o sea, yo lo tenía volteado. Lo tenías volteado y luego sale por el oeste. Ok, lo tenías volteado. Todo bien, 24 horas hacia... ¿Qué? No, 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 es petróleo. ¿Qué? ¿Cómo? Son tres. ¿Por qué chingo dice cuatro, chat? Vamos a ponerlo en Google. ¿Cuántas sílabas tiene petróleo? Cuatro sílabas. ¿Qué? La O es una sílaba. P-T-R-O-L-E-O. ¡Qué mamada! Es una tontería. Es una tontería. ¿Esto es lo que le enseñan a los niños de primaria? Están paralesdesilabas.net. No, se me hace una reverenda mamada. Esto es una grosería. Sí es calcio. Muy buena. Y sí es vitamina C. La carne sí es rechimproteína. Horden alfabético. Polígonos regulares. ¡Oh! Ok. Resultado 12 de 15. ¿Cuánto sabes de primaria? ¿Cuál es el símbolo químico del rhodium? Eso no te lo enseñan en primaria. ¡Qué mamada! Químicas de esta secundaria. Químicas de esta secundaria, güey. No sé dónde viven, pero químicas de esta secundaria. Según yo es RH. Pero podría ser RH. ¿R-H? ¿Por qué sería RH esos recursos humanos? Por rhodium. No, es RD. Vamos a poner RD. ¡Te dije que era RH! No se volvió. Ni siquiera nos deja ver. ¿Cuál de los siguientes números no es un número primo? Creo que es el 15. El número primo es un número que no se puede... Que solo se puede dividir entre uno. No se puede dividir entre uno. Por eso. Pero el 15 se puede dividir entre más de eso. No entiendo. O sea, si divides 15 entre 3 te da 5. Pero divide 19 entre 3 te da. No te da. 11 entre 3. No te da. 7 entre 3. No te da. Y ninguno más. Estos solo te dan con el 1. Y el 15 creo que no. Creo. Esa es mi lógica. Es lo que es. Es una muy buena lógica. Y yo dije sí. La capital de la India es... Bombay. Bueno, es bueno. ¡Sí! ¡Sí! La frase Eres el sol que ilumina mi día es una metáfora, personificación, epiteto, hipérbole. Voy a darle hipérbole. Creo que es... Porque no sé qué es nada más. Sí. Sí, porque no puede ser un sol. ¡Puta! Es una metáfora. ¿Cuál de estos no es un triángulo? Deltoide, equilátero, escaleno, isósceles. ¡Qué ching! ¿Qué haces un isósceles? Sé que equilátero y escaleno sí es. Pero no me suena ni deltoide ni isósceles. ¡Patricio! Pero nunca he escuchado isósceles en mi vida. Entonces... ¡Patricio! Voy a decir que isósceles es mi respuesta. ¡No, Patricio! ¡Estaba muy fácil! ¡Era deltoide! ¿Qué chingas es isósceles? Es equilátero y isósceles y escaleno. ¿Qué chingas es esa canción? La de los triángulos hemos aprendido. ¿A mí no me enseñaron esa canción pintera en primaria? Un perro ladra, un león ruge, un elefante, arrulla, trampea, barrita. ¿Barrita? Trompea. ¿Trompea? Yo diría trompea. ¿Sí, no? ¿Barrita? ¿Qué chingada? ¿Quién escribió? Don Juan Tenorio. ¡Clau! ¿Dónde está nuestro comodín? ¡Clau! Ahí sigues. ¿Quién es Don Juan Tenorio, güey? Puede ser Lope de Vega, si no hay nadie más. Yo también diría Lope de Vega, porque es el que suena más autor, ¿no? Y además, según yo, lo he escuchado antes. ¿Neta? ¿Es el que suena más autor? Lope de Vega. ¡No! Pero estamos... ¿Qué estilo pictórico usaba Velázquez? ¡Velázquez! ¿Cómo chingada? No, Velázquez. Es Velázquez. ¿Yo soy guapa? ¿Guapa? ¿Qué es ese? Entonces, yo soy guapa. Sí. ¿El de Velázquez, yo soy guapa? Ajá. Ya, entonces esto es renacentista. ¿Es romántico o barroco? Es romántico. ¿O gótico? Es romántico. Y esto soy... Daría mi vida por él. Ok, dale. ¿De qué no es cubista? Sí, es romántico. Esto podría ser gótico, ¿no? No, es romántico. Vendrá, claramente no sabes cosas del arte. ¿Qué te dije? Dije que era barroco. Mi primer guess era barroco y me hiciste dudar. Patricio, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué chingos sería barroco? Pues así se le dice, el barroco. Mira, esto déjame hacerlo yo. Primero, haces lo que está en un paréntesis. Es PEMDAS, paréntesis. 6 menos 2 es 4. Entonces es paréntesis, equation, multiplication. Entonces sigue la multiplicación, ¿no? 6 menos 2 es 4, por 3, 12. Más 4, 16. Yo digo que es 16. Claramente PEMDAS, paréntesis. El matemático, le dicen. Completa la frase. ¿Por qué no me dices la verdad? 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 ¿Por qué? Es ese. Ese y ese. ¿Qué pego que seas un niño, güey? Eres insuficiente. Imagínate que en verdad soy un niño de primaria y haces este pinche examen. No pasa que termine y dice, eres insuficiente. Honestamente, yo hubiera sacado más. Yo hubiera sido suficiente. ¿Cuál es de las direcciones la más antigua? Griega, egipcia. Ah, güey. Me siento, me siento inspirado. ¿Cuáles palabras debe llevar tilde? Calis, Pilar, Félix. Calis, Calis. No, no sé. ¿Pilar? ¿Pilar? No. No, Calis. Ah, güey. ¿Cuántas centenas vale un millar? ¿Cuántas centenas vale un millar? ¿Un millar es mil? Y unos centenas son cientos. Entonces, ¿quién por diez? ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? ¡JOPITER! ¿Segura? Sí. ¿Cuál de estos inventos no procede de China? Olimpiadas, brújula, pólvora. La pólvora es china. Y las olimpiadas también se hacen, me dicen que son chinas. No es la brújula. La brújula suena como algo chino. Vamos a poner brújula. ¡Dije! Pendejos, ¿es cierto? Las olimpiadas son griegas. ¿Cómo vamos a decir esto? ¿Cómo vamos a decir que es China? No lo puedo creer, las olimpiadas son griegas. ¿Cómo? ¿Los coliseos, Adela? ¿Cómo vamos a decir que son chinas? ¿Cómo? ¿Cómo? Patricio, el discurso, la dura es de Grecia. ¿Qué número falta en esta serie? Están de tres en tres. Están de ochenta y ocho. ¿De qué año a qué año tuvo la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Se acabó en el cuarenta y cinco. Es esta. Patricio. Me salvaron, me salvaron. Creo que es el plural de la palabra palmares. Alares. Apareces. Ambos son válidos. Ambos son válidos. Cuando ponen esto, siempre es así. Puta. Madrid se convirtió en la capital de la monarquía española bajo el reinado de Felipe. Felipe. Yo veo que Felipe suena a Felipe, ¿no? Sí. ¿Cómo escribes setecientos ochenta y ochenta y ochenta números? Madre santísima. Primero que nada, cuatro es IV. Luego las X son cienes. ¿La C es qué? Cien, ¿no? Por eso. ¿500? ¿Cuánto es cien, cien? Doscientos. ¿Quinientos más doscientos? Setecientos. L, cincuenta, ochenta. Y cuatro. Ok, confío. Creo. Confío. La neta es que no sé. A huevo, a huevo. ¡Pasamos! Sacamos ochenta, amigas. Eso es pase en todos lados. Eso es pase en todos lados. Solo tuvimos que hacer unos buenos ocho. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? El Everest. ¿Cuántas patas tiene una araña? Ocho. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene todos sus lados iguales? Equilátero. ¿Qué rama de la biología estudia los animales? Anatomía, zoología, microbiología, botánica, zoología. ¿Quién fue Cleopatra? ¿Una faraona? ¿Cuántos vocales tiene el idioma español? ¿A qué chingoso se refiere eso? Español. Voy a decir tres, güey. No, vocales. A, E, I, O, U. Una, dos. A, E. Tres. Tres, voy a decir tres. ¿Cuál de estos planetas está más lejos del sol? Neptuno. Neptuno. ¿Qué color se obtiene al mezclar amarillo y rojo? ¿Naranja? ¿Cuál de estas ciudades es la capital de un país? Lima. Lima. Guadalajara, no la de México. No sé si Medellín sea. Creo que Medellín es Colombia. Pero estoy seguro que la de Perú es Lima. ¿Cuántos minutos hay en dos horas? 120. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El Atlántico. ¿Qué letra representa el 10 de números romanos? La X. ¿Qué nombre recibe el sonido que hace una oveja? Maullido. Valido. Ladrido. Este no. Ladrido y aullido no creo. Maullido tampoco. Valido. ¿Este continente se encuentra en Letonia? ¿En qué continente se encuentra Letonia? En Europa. La neta, son Europa. ¡Wey! ¿Cómo que me van a enviar mis pinches? ¡Wey! Díganme los pinches resultados y ya. Me van a pinche llenar de spam el mail, güey. Saqué. Saqué. Saqué 100. Saqué 100. Claramente saqué 100. Claramente saqué 100. Saqué 86. Ahí en pantalla se ve. Saqué 86. ¿Puedes sacar 13 de 15 en este quiz de cultura general de cosas que aprendiste en primaria? No creo. ¿De qué se alimentan los animales omnívoros? Plantas, carne de plantas y carne solo de hongos. Mira, los de plantas supongo que se llamaría vegetariano. Y de carne, carnívoros. Supongo que podría ser de esta. Creo que es plantas y carnes porque ovni es todo. Como por ejemplo, alguien omnisciente que todo lo sabe y todo lo ve. Entonces ovni es todo. Entonces ovni, buros comen todo. A huevo. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Cinco. ¿Cuál es la capital de Colombia? Bogotá. ¿A cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Esta siempre me chinga, güey. Esta siempre me chinga. 206. A huevo. ¿Cuál de estas frases está escritamente correcta? Ok, ya saqué mal esta. Pero esta frase está escrita correctamente. Hasta luego, Marta. Hasta luego, Marta. Hasta coma luego, Marta. Hasta coma luego, Marta. Hasta luego, coma Marta. Yo, si algo me enorgullece de mí es que yo sí sé usar comas, creo yo. ¿Cuál no es un continente? África, Rusia, América, Europa, Rusia. ¿Por dónde viaja la sangre del cuerpo? Sistema nervioso, sistema inmunológico, sistema linfático, circulatorio, ¿no? ¿Cuál acontecimiento marca la separación entre la prehistoria y la historia? Pato de hace un día hubiera dicho el meteorito. Pero el pato de hoy sabe que es la invención de la escritura. ¿A qué siglo pertenece el año 1817? Al siglo XIX. Al siglo XIX. Entonces, esto. ¿Dónde lleva la tilde? Una palabra es drúgula. Ah, me cogieron, güey. Como dicen por ahí los mexicanos, Virgen María, dame puntería. ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cuál es el océano más grande del mundo? No me dijeron si la saqué bien o mal. Pero bajo los resultados que hice, saqué muchas bien. Entonces, puse el océano Atlántico. Entonces, vamos a poner el océano Atlántico. ¡Puta! ¿Qué estación empieza en septiembre? Otoño. ¿Cuál no es un color primario? Es rojo, azul, verde. El amarillo no. ¿Cuántos gramos hay en un cuarto de kilo? 250. ¿Cuántos pares de cromosomas tiene el ser humano? 32. ¡No! Saqué 12 de 15, güey. Y él quería que sacara 13 de 15, güey. ¡No! ¡Qué triste! Y esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Aprendimos, aprendimos. Eso es lo que importa, ¿no? Al final del día que aprendimos unas cuantas cosas. Espero ustedes también hayan podido aprender. Un agradecimiento, Andrea, que se quedó. Muchos exámenes. Me dijo que solía sacar uno, pero se quedó varios. Yo me la pasé muy bien. Así como espero que a ustedes se la hayan pasado bien. Ya saben que si les gustó el video, no se olviden de darle like, comentar, suscribirse. Y esas cosas que piden los youtubers. Sin más preámbulos, yo me despido. No sin antes agradecerles por estar aquí. Y recuerden que nadie puede hacerte sentirte inferior sin tu consentimiento. Hasta la próxima chat y chao, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!